La Casa Bernal La Casa Bernal Mi esposa Carla, ustedes la conocen, me siento raro presentando a mi familia porque ustedes la han visto y han compartido con ellos. Lucas está estudiando, no está estudiando nada en la escuela, está estudiando YouTube. Es su hobby. Papi, ¿cuántas horas más o menos te pasas tú en YouTube? Como cinco horas. Sí, claro. Y Kylie, dile hola, saluda. ¿Saluda? Kylie está haciendo seguramente algo muy precioso con sus juguetes acá. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gusta la mesa o no les gusta la mesa? No, pero explique la controversia. La controversia es que a él no le gusta. La controversia. No, no, no. Carla dice, vamos a cambiar la mesa, mi amor, porque tiene una mesa un poquito más grande. Digo, bueno, mi amor, pero por favor, que se mantenga pues del tamaño de la que teníamos antes, pero quizás un poquito más alta. Mira, no, se compró el monstruo de mesa esta. ¿Ustedes pueden ver la mesa? ¿Ven que la mesa no combina con el resto de la cocina? No, porque la cocina la vamos a cambiar. Pero la otra mesa era blanca. ¿Que vamos a cambiar la cocina? Sí. La otra mesa era blanca, el color de la mesa no tiene nada que ver, va con la decoración. O sea que por una mesa... Ustedes han visto la decoración de la casa. La mesa pega con la decoración de la casa. Aquí nadie sabe manejar nada. Menos yo. ¡Hey! Ustedes siguen aquí. Mira, ahora les voy a mostrar una parte de la casa donde también disfrutan mucho los niños. Es el cuarto de juego de Lucas y el cuarto de juego de Kylie. Ahora, claro, son niños lo que significa hay un reguero de madre. No importa. ¿Ah, Pepa se va de vacaciones? Sí, ¿verdad? Qué dichosa es Pepa. No, 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 no. ¿Cuál? Y ahora, la parte favorita de todo el día es la casa está inflable. Chicra. Quédense ahí. Cuidado, hasta arriba. Mira, gracias por estar con nosotros y pasar un ratito acá en nuestra casa. Como se darán cuenta, aquí quemamos varias calorías. Pero no se preocupen, dentro de poco vamos a comer y la vamos a recuperar. ¿La pasaste bien, Kylie? ¿La pasaste bien? Mi amor, continúa tú, por favor. Espero que les haya gustado nuestra casa, espero que hayan disfrutado con nosotros y los veremos pronto. Uno, dos, tres. ¡Chao, pesca! ¡Chao, pesca!